Quiero aportarles un nombre de historia Para una chica que vivió la afloria Desde parte del rock, tomándote de peperina Técnicamente, mente peperina Montaña vuelves por la oficina Su terra de un lugar Me contiene la lluvia Romántica en todas sus poemas Faso y llorante Su sueño en mano de vida Vivirá el representante El álbum te pongo a vengan